Tengo derecho a defender mi reputación por Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta de x aroba Álvaro Uribe Vélez. Escribe el presidente de la república en clara referencia a mi persona que un expresidente de la república trató de criminalizar al senador Iván Cepeda. Con la misma tesis infame, un magistrado que fue colega de trabajo en las posas del senador Cepeda y contratista de Santos en el proceso de La Habana, me puso preso. Por lo mismo, me acusó un fiscal nombrado y promovido por el Dr. Montalegre. El senador Cepeda hizo un tour carcelario para preguntar a presos por mis relaciones con paramilitares. Además, ofrecía beneficios. Cuando algunas personas me informaban de dichas gestiones, pedí la verificación. Y todo lo informé a la corte. Parece que yo no tengo derecho a defender mi honra, pero el senador Cepeda sí tiene derecho a manipular presos para buscar afectarlo. Al leer al presidente de la república podría inferirse que es recién traído de Estados Unidos. Antes, azote del presidente, vino a reforzar el equipo que me ha señalado de paramilitar. No obstante, que nuestra política de seguridad salvó al presidente, al senador Cepeda y a sus compañeros de la amenaza del exterminio paramilitar. No es fácil para mí pensar, conocía la trayectoria de unos y otros, antes antagonistas a muerte, que hoy los una el propósito de Manzi Yarni, así lo maquillen de paz. ¡Gracias!